hola chicos cómo están el día de hoy acá en chayo live nos va a hacer un nuevo episodio de youtuber live así que nada vamos a darle la última vez nos creamos que nos habíamos mudado en una nueva casa así que veamos qué sucede ok veamos entonces tenemos que juntar plata y tenemos aquí un par de me gusta hay un par de cosas que hay que hacer no hay mucho consigue 50 casos y suscriptores el más visto de youtube el más visto que entonces no tengo ningún vídeo andando en este momento voy a cambiar esto un poco para un lado que no moleste y lo dejará y entonces está como que un poquito moviendo atrás mi fondo ya entonces vamos a hacer juegos porque queremos grabar obviamente no no quiero vender quiero grabar correo de rumores y que solos a hacer vídeos por dinero a conseguir ignorar no vamos a hacer eso porque no escoger juegos playstation 2 entonces vamos a grabar este juego que me acuerdo que en el episodio anterior como que no alcanzamos a hacer lo que nos habían dado y eso fue malo así que nada vamos a darle con lo que tenemos no hemos mejorado nuestro computador aún no lo hemos mejorado así que no resumen de la partida comentario sin gracia ok de algo sirvió no estuvo tan mal partida regular no es mucho que haya podido hacer ahí me falle menú principal comentario filosófico bien genial eso subió entonces esto ya no no tendría otro si queda lo mismo no no es mucho que haya podido hacer ahí entonces ahora viene viene el tema de la edición y no nos va a ir tan bien creo que no nos va a ir tan bien creo que no no nos va a ir tan bien pero no importa bueno añadir un título y se me llegó a perder el computador bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que hay acá consejo crítica humorística música de copyright eso música de copyright ah pero tiene un policía arriba esa nos va a penalizar que estupidez y y que debería ser debería a lo mejor trabajar ocho horas tengo algo algo agendado o no son películas que no me interesan mucho la verdad pero el tema de los estudios eso si no lo he visto soy uno de tus mejores fans no quiero decir una cosa más pero te doy 30 dólares si me das una chateada negra de tu madre una chaqueta negra te han timado solo querían subastarla para ganar dinero algunos suscriptores te van te ven como un vendido y has dejado así entonces por tres tablas a lo mejor hubiera sido genial pero no lo fue así que a lo mejor siempre te quieren hacer mal ven no te quieren ayudar no siempre pero bueno una gran parte de las veces te quieren de alguna forma y que raro porque ya no tengo estudios creo no no tengo estudios entonces como no tengo estudios en a ver ya puedo hacer un poco más de plata que antes antes hacía poca plata y voy a ingerir comer pan y creo que es lo único que no me cuesta y vamos a ver más pan y vamos a ver un poco más de pan todavía y emocionar a lo mejor sería bueno son 45 dólares vamos a pagar 45 dólares para que corran la voz voy a empezar a escoger otro juego de una vez a grabar otro videojuego o otro gameplay por decirlo así y del mismo juego la verdad que yo suelo hacer muchos vídeos parecidos o sea o del mismo juego entonces vamos a hacer eso vamos a construir otro capítulo en base al mismo videojuego entonces en este caso no sé dónde meter esto de ahí voy a ver qué hago entonces ese de ahí me lo van a elegir y yo no puedo hacer nada menú principal comentario filosófico bien eso fue increíble primera partida aprendiendo a jugar expresión de felicidad fallé no no pensé que para lo mejor podía hacer resumen de la partida comentario serio comentario fallé nuevamente y eso es adiós también fallé así que me fue muy mal no me fue nada bien por lo menos en la edición no sé que tanta gente lo vea la verdad es algo que aún no sé en la edición va a ir muy mal está asquerosamente editado así que bueno ahora mismo corregir el color y voy a empezar a ver si puedo invertir en mejorar mi computador o la edición ya que está la tienda online yo no compré nada la verdad estaba como que aguantándome un poquito comentario enfadado no igual te da 4x4 es bastante entonces voy a ir a trabajar imagínense 12 horas 60 dólares es muchísima plata así que igual necesitamos juntar plata para poder mejorar nuestro computador yo casi trabajo la misma cantidad de tiempo voy grabando poco a poco y voy subiendo pero no es que grabe todos los días intento grabar y dejar una programación porque es muy difícil para mí realmente grabar y a la vez tener tiempo para hacer otras cosas si no olvídense no tendría tiempo así que voy a dormir vamos a ver me ha dicho que tiene un juego que se sueña en la caña quiero probarlo entonces me están diciendo que tiene un juego que le gusta al tipo vamos a ver una cosa un segundo bueno entonces nos están viendo así que eso ya está genial aquí hemos completado esto acuérdense siempre de sacar estas cosas de acá abajo porque si no las sacan al final no van a poder aumentar su experiencia yo eso no lo sabía la verdad lo he aprendido con el tiempo en los capítulos que he hecho he aprendido esto como les digo no sabía era una cosa que no solía hacer y dejé pasar la oportunidad así ya tengo 21 mil suscriptores y muchas visitas o sea realmente es muchísimo a lo mejor no soy un gran youtuber así como que conocido pero ayuda muchísimo así que entonces mejorar voy a intentar mejorar y ver qué es lo que venden porque igual hay cosas muy caras así que no sé y tengo que pagar el alquiler mensual entonces micrófono, webcam, ratón, monitor, teclado, software me gustaría a lo mejor final, premier, advance entonces a lo mejor esto que vale 89 dólares va a ser mi primer compra disculpen y a lo mejor un ratón, webcam micrófono, casco a lo mejor un monitor realmente a veces es importante entonces no voy a comprar más de eso eso va a ser como que lo único que voy a comprar eso es como les digo lo único que voy a comprar no voy a comprar nada más que eso un video muy guay parece que cuando cuando es el siguiente muy pronto eso hace que tus hips y los demás son tonterías les has dado una alegría a tu suscriptorio está muy guay ok, ok entonces me ha ido muy bien y ahora supuestamente claro cambio mi pantalla exacto entonces me ha ido muy muy bien con eso sinceramente me encanta este juego no, por ahora no y a lo mejor sea un momento importante para comprar un juego y recomprar y que este juego cada vez me gusta más o sea es realmente increíble en serio me encanta es una cosa que no que me encanta entonces estos son consolas tablets y cosas por el estilo y top ventas a ver es un TLC miren fíjense eso es de playstation o lo que sea entonces honey playstation 2 está en subida así que lo voy a comprar vale súper poco está súper barato voy a aprovechar como les digo de comprar eso no tengo que esperar que me llegue entonces ahí me llegó y ahora sí voy a escoger un juego que va a ser ese obviamente y vamos a hacer un gameplay entonces tengo una mejora de algo aquí micrófono no micrófono no micrófono no webcam tampoco puesto de trabajo tampoco entonces aquí parece que no hay nada o sea la pantalla parece que no hizo nada ah porque estoy jugando acá ok eso me ayudó un poco eso es genial pantalla de carga con consejos comentarios graciosos comentarios serios comentarios serios vamos fallo nuevamente tutorial inicial del juego comentarios consejos profesionales tampoco fallo menú principal comentario 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 gracioso fallo ese si fallo todos fallaron o sea soy una maldita mierda a veces pienso algo que creo que va a salir bien y al final no sale bien o sea que vamos a ver música de fondo microsoft anunciado sorprendentemente una nueva consola que debe ser la xbox y tanto no voy a decir el nombre porque no quiero darle fama a nadie no digamos que soy famoso pero no quiero decir no entonces ahora hay más cosas o sea me he dado cuenta ahí acabamos de ver que hay otras opciones eh vaya ahí quiero hacer un video de un juego pero no sé como grabarlo y tal lo voy a cerrar si yo lo hago entonces son 189 dólares hola Shaggy me encanta me han comentado que se graban bastante bien los videos puedes grabar un gameplay del juego super rapid para el dispositivo honey psp me harías un gran favor por favor yo no puedo grabarlo no lo voy a aceptar porque yo no tengo el honey psp y es comprarme algo que no tengo así que voy a dejarlo de lado y voy a seguir grabando otro gameplay escoger no 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 voy a grabar un gameplay tengo que en cierto modo seguir trabajando ojo trabajo es una de las cosas que más plata me da azafato eventos trabajados de tienda azafato de eventos si no creo o no así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse al canal déjenme likes déjenme likes comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio de youtuber live júdense quejalá